¡Aquí está, Iba! ¡Impresionante! ¡Impresionante! A ver, a la de tres tenéis que decir el título de la película. ¿Estáis preparados? ¡Sí! ¡Una, dos y tres! ¡Feliz! De nuevo habéis acertado. Debe ser que en este pueblo las neuronas funcionan bien. ¿Qué es lo que ves con el agua que se bebe aquí, eh? Déjate de aguas y vamos a presentar la tercera catedral de divinanzas de ti. Esta vez va a estar un poco más complicado. Los de tercero de primaria van a hacer que vuestros cerebros se echen uno. ¡Aquí está, Iba! ¡Aquí está, Iba! ¡Aquí está, Iba! Es grande, feo, de color marrón. Vive en un castillo y después se convierte en un hermoso príncipe. ¡La bella! Vive con su padre y le gusta ir al mercado. Es muy guapa y hermosa. Y se enamora de una belleza interior. ¡La bella! ¡Belleza! En la película quiere casarse con Bella y para ello intenta matar a la bestia en el castillo. ¡Gracias! Son de piedra, frío y muy grande. Y si no eres bienvenido, en mi foso quedará retenido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuál es la flor más hermosa, de más color y más preciosa? ¡La rosa! Es lisa y llana en el extremo. Y aunque le falta voz, dice su cara cualquiera. La madre de la imperfección. ¡El espejo! ¡Vosotros no lo sabéis! ¡Vosotros no lo sabéis! Ya, pues queremos retenerlo. Lo habíamos visto ayer. Tiene agujas y no se cose. No se mueve, pero ama. Si le das cuerdas funcionan, me pasan cientos en el reloj. Pero enséñalo, que no ha enseñado. La verdad es que parece mortal. Seré guerrilla en uno cuando la mano quiera. ¡La vera! ¡La estrella! Érase una vez, en un país muy lejano, un joven príncipe. Vivía en un lujoso castillo. Aunque tenía todo lo que su corazón deseaba, el príncipe era marquillado, egoísta y cruel. Pero entonces, una noche de invierno, una vieja mendiga llegó al castillo y le ofreció una sola rosa en agradecimiento por refugiarla del glaciar frío. Repugnada por su demacrada apariencia, el príncipe despreció el regalo y echó a la vieja mujer. Pero ella le advirtió que no se dejara engañar por las apariencias, porque la belleza se encuentra en su interior. Y cuando él la volvió a rechazar, la fealdad de la vieja mujer se desvaneció, dejando pasar una hermosa hechicera. El príncipe intentó disculparse, pero era demasiado tarde, porque ella ya había visto que no había mal en su corazón. Como castigo, lo transformó en una horrorosa bestia y lanzó un poderoso hechizo al castillo y a todos los que vivían allí. Avergonzado por su monstruosa forma, la bestia se encerró a sí mismo en el castillo con un espejo mágico como su única ventana al mundo exterior. La rosa que él le ofreció era una verdadera rosa encantada que florecía por muchos años. Si él aprendiera a amar a una persona y ganarse su amor, entonces en el momento en el que la última pota lo de la rosa cayera, entonces el hechizo se rompería. Si no, él estaría condenado a permanecer como una bestia para siempre. Mientras los años pasaban, él iba desesperándose más y perdiendo toda esperanza, porque ¿quién podría aprender a amar a una bestia? La señora Poch, querida, pensé que ibas a querer una tacita de té. ¿Una tacita? Una de con una tacita agradable y caliente de té para alimentar el agua. ¿Quiere que me eche su cor? La señora Poch, querida, muy contenta de conocerla. ¡Cuidado, querida! ¿Quiere que me eche su cor? Madame de la Gran Boucher, quizás no te has enterado de mí. ¿Lo ves? ¡Ya se me ha olvidado de mí! Uno puede ser, y cito, la tostada de Europa, la estrella más brillante de esta época, pero bastará un pequeño hechizo. ¡Shh! Buscaré algo para la cena y tienes que ir muy elegante. ¿Qué prefieres? Un vestido palabrador rojo, uno con lentejuelas, con brillantes, es importante que quede deslumbrado. ¡Pero no voy a bajar al cenar! ¿Qué tal este amarillo? ¡Es perfecto! Y además, es el color preferido del amo. ¡Pero no voy a bajar al cenar! ¡Pues claro que lo harán! ¡Ya oíste lo que el amo dijo! ¡Es verdad que tu amo, pero no se dijo! ¡Perdón! ¡Eso es demasiado para mí! Estoy muy valiente al haber hecho eso, querida. Tu padre estará muy orgulloso de ti, pero a la vez siempre ha ocupado. Mi padre estará muy orgulloso por estaría el cío del vestido. ¡Qué gran corazón! Todos pensamos eso, pero ¿no tienes miedo? No tengo miedo, pero voy a enseñar tanto a mi papá. Ánimo, pequeña. Sé que todo esto parece muy duro ahora, pero no desesperes. Estamos aquí para ayudarte. Solo intenté ser paciente, señor. La chica ha perdido a su padre y su libertad en un mismo día. ¡No, limos! ¡No, limos! ¡Calla! ¡Con supuesto que lo he pensado! ¡No soy tonto! Bien, entonces... Bien, esto no es tan fácil. Estas cosas toman su tiempo. Pero no queda mucho tiempo, la rosa está pasando para ayudarme. Es inútil, ella está tan hermosa y yo también. Mira. Sí, me di cuenta. Amo, hay que ver lo que hay dentro de ustedes. No sé cómo hacerlo. Bueno, te podrías cambiar de ropa. En vez de ser, trate de actuar como un caballero. Sea presentable, sea sincero y algo más. ¿Qué? Controle su más genio. ¿Y? ¿Dónde está? ¿Quién? Oh, sí, la chica. Bueno, realmente está con eso de circunstancias que no vendrá. ¿Qué existe? Que no vendrá. ¿Eso está por mi estilo? Su caballecidad, su gracia, su hermosa, no se ha presentado. ¡Ay, qué pobre! ¡No tengo hambre! ¡No tengo hambre! Por favor, por favor, intentes ser un caballero. ¡Cortiero y locura! ¿Podrías bajar? Por favor. Por favor. No, gracias. Está bien, entonces muérete de hambre. ¡Bajo, por favor! Tengo un poco de hambre. Oh, querida, estoy feliz de verte. Soy Dindon, el mayordomo del castillo. Tengo hambre. Ten de pan y agua y de postre en nada. ¡Dindon! Bueno, yo oíste lo que el amo dijo. Oh, Pichos, no puedo dejar que pase hambre esta niña. Dindon, estoy sorprendido. Ella no es una prisionera. Es un huésped. Le vamos a hacerla sentir bienvenida. Está bien, una cena. Pero no hagan ruido. Si el amo abrigo a esto, nos cortará el cuello. Claro, claro. Me quería más moza. Es una gran satisfacción. Es nuestro placer recibirla aquí esta noche. Y ahora le invitamos a que tome asiento, porque el salón comerá tiene el orgullo de presentar su cena. ¡Qué festín! ¡Qué festín! Un banquete de posti. Aquí está la servilleta. La comienzo y la traje. Es un menú estreno. A disfrutar lo bueno. Deja ya temblar, que el banquete va a empezar. Ya está aquí, ya está aquí. ¡Qué alegría para mí! Le planché la servilleta y hasta el vino le elegí. Con todos a brindar, que el banquete va a empezar. Del gran festín. Con placer no es nuestro fin. En diez años no tuvimos como sales y ahora sí. Esta cena será algo bueno de tomar. Entre velas y cabrón seguimos muy mal. Gracias, amigos, por hacerme sentir tan bien. ¡Sí, es estupendo! ¡Sí, es estupendo!